Con poder, fuerza y determinación, él se enfrenta a Vaillolante con el fin de salvar a los humanos. ¡Él es Godzilla! ¿Qué onda Collectors? El día de hoy traemos un nuevo review de su canal Toys Gallery News y pues se trata de una figura bastante padre de Godzilla de la línea SH Monster World. Se trata de Godzilla 1989 que pues es el Godzilla que se enfrenta a este monstruo Vaillolante que pues bueno era una flor. Entonces está muy padre esta figura. Se ve bastante genial lo que es la caja, bastante bonito con estos colores naranjas pero vamos a revisarlo. La caja vemos que es de color naranja, vemos en la parte del frente a Godzilla el nombre, los logotipos de Bandai, Tamachi Nations y Tamachi Qualities los logotipos de Toho y pues la ventana transparente, bastante padre. En el otro lateral vemos una imagen de Godzilla, parte de la ventana transparente y su nombre. Y en la parte de atrás pues nos muestra todas las fotos de la figura y lo que podemos lograr pues con lo que nos trae la caja. E indicaciones que nunca tomamos en cuenta porque están en japonés ¿verdad? Y pues en el otro lateral vemos una imagen de lo que es el nombre y la ventana transparente. Y prácticamente pues eso es todo lo que nos contiene esta caja. Es muy parecida a todas las cajas de Godzilla que siempre nos lanza Bandai. Ya fuera de la caja vemos que la figura de Godzilla viene contenida en un blister bastante grande. Muy parecido a todo lo que siempre vemos en esta línea ¿no? Es el mismo típico blister que viene pues grande con bolsitas. Y pues eso me gusta ¿no? Porque viene bien protegida esta figura de Godzilla. Y pues realmente las piezas de Godzilla pues no son muy económicas que digamos. Así que pues está padre que vengan bien protegidas y que Bandai piense como que en ese detalle. Retirándole la tapa al blister pues podemos observar que no nos trae ningún tipo de accesorio, ni efecto, ni mano, ni nada. Entonces pues prácticamente es una figura que viene tal cual lo que vemos. El cuerpo de Godzilla y es todo lo que nos trae. Y bueno aquí ya fuera del blister tenemos ya nuestra figura de Godzilla. Vemos un trabajo de esculpido bastante padre. Por lo general en esta línea SH Monster Arts Bandai nos da siempre buenos trabajos de esculpido, de pintado y pues algunos tan realistas que nos parecen un poco grotescos de repente ¿no? Pero esta figura de Godzilla la verdad es que se ve bastante padre. Obviamente las figuras de Godzilla pues no tienen como que demasiados cambios una entre otra ¿no? Pues como que siempre el mismo patrón. Pero eso si no les quita lo padre y lo bien hechas que están ¿no? Vemos los ojos muy bien detallados, las escamas de la piel. Y me gusta mucho todo el diseño en general que le tienen dado pues a esta figura. Se ve bastante padre. Vean la cola tiene las escamas separadas. Entonces eso está muy padre ¿no? El realismo con el que Bandai pues esculpe cada una de estas piezas de la línea pues SH Monster Arts ¿no? Y eso está muy padre. Que pues cuiden todo ese detallado ¿no? Hasta lo que es el hocico del monstruo se abre y está muy padre ¿no? Es una figura bastante genial. Y pues bueno me gusta muchísimo el trabajo que Bandai hizo en esta ocasión ¿no? Esta figura pues puede abrir lo que es el hocico. Ahí está. Lo puede abrir y lo puede cerrar. Obviamente da un poquito de trabajo porque está un poquito como flojito. Pero pues lo puede abrir bastante bien. La cabeza la puede mover hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás y hacia adelante prácticamente. Lo que son los bracitos pues lo puede mover hacia un lado, hacia el frente, hacia atrás. Pero no puede dar el giro completo de 360 ¿no? Puede flexionar lo que es el codo. Ahí está. Vean. O sea se ve bastante padre. Y puede girar lo que es la manita en 360. En el torso tiene articulación hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. No es como que digas demasiado sino como dicen lo típico de esta línea. Las piernas pues se pueden abrir hasta aquí. Puede levantar la pierna. Puede flexionar la rodilla. Y pues prácticamente es todo lo que puede hacer ahí. La cola pues es articulada. Se puede extender. Pues este es lo máximo. Y pues bueno. Es lo típico de estas figuras. Solamente por el detallado de esculpidos que a veces estorbe igual los movimientos. Pero pues es una figura bastante genial. Bastante padre. Al menos a mí me gusta. Te la recomiendo bastante. Y pues si a ti te gustan coleccionar a los Godzilla. La verdad es que esta figura va directo a tu colección. Y bueno pues aquí tenemos ya la figura de Godzilla 1989 posada. Y pues bueno. Es una figura bastante genial. Este digamos estilo de Godzilla lo vimos exactamente en la película de 1989. Que pues se titula Godzilla vs Violante. Esta figura pues está muy padre. Ya habíamos revisado pues una versión de este monstruo. Que es uno que tenía lucecitas en la espalda. Lo revisamos creo que el año pasado. Y pues fue de las pocas figuras que Bandai lanzó bajo esta línea con LEDs. En esta ocasión es el mismo personaje. Pero la versión viene un poco más pequeña. Y obviamente no trae LEDs. ¿Verdad? Pero pues bueno. Está muy padre. Se ve bastante genial. Y pues bueno. Como les digo. Este personaje lo vimos en esa película. Godzilla vs Violante. Y pues esa me parece que si la llegaron a pasar en la televisión abierta. Yo recuerdo haberla visto en español. Creo que en Azteca 7. No sé si así se llamaba en ese tiempo. De hecho ahí vi algunas películas de Godzilla que pasaban los sábados. Y pues prácticamente ya también sacaron a Violante. En esta línea de SH Monster Arts. En una versión reeditada. Porque el anterior ya estaba carísimo. Y pues este igual ya está caro el nuevo. Pero bueno. Entonces está muy padre que poco a poco Bandai. Como que va sacando algunas reediciones de algunos personajes. Porque pues hay gente que no alcanzó a comprarlos en su momento. Y es bueno que de repente pues nos vayan lanzando otra vez algunas figuras. Que ya por su precio ya son imposibles. La figura de Godzilla 1989 mide una altura de 16 centímetros. Y salió a la venta en octubre del 2021. O sea que ya lleva un tiempecito desde su salida. A mí ya me había llegado hace unos meses. Pero pues obviamente no lo había yo revisado. Porque pues se ha quedado por ahí. Entre otras cosas. De hecho tengo ya otros Godzilla que no he revisado. Vamos a tratar. Pues estás dándole un poco de prioridad. Pero bueno. La verdad es que la figura está muy genial. Representa muy bien a ese Godzilla de 1989. Específicamente de la película Godzilla vs Violante. A mí me gustó mucho esa película. Se me hizo una película un poco triste por Violante. Porque realmente pues era como el espíritu de la esposa del científico. Que encarnó en este monstruo Flor. Y que después se convirtió como en un tipo de caimano radioactivo. Algo así ¿no? Un planta de caimano radioactivo. Pero bueno. La verdad es que la película está un poquito triste. Porque al final pues eliminan a Violante. Y pues siento que cada monstruo de repente. Pues no ha sido como el culpable de su tragedia. No pasa como en todos los tipos de películas. Que de repente así como hay villanos que son malos de por sí. Pues hay villanos que son por circunstancias ajenas a ellos. O de repente pues por otras cuestiones. Pero la verdad es que esta figura de Godzilla está muy padre. Me gusta mucho el estilo y el detalle como siempre de SH Monster Arts. A mí me gusta. Te la recomiendo mucho para tu colección. Si eres fanático obviamente debió haber traído más accesorios. Pero desgraciadamente esto es lo que hay. Y pues yo aquí le coloqué este efecto de energía. Como parecer que sus escamas pues están desencadenando esta reacción. Lástima que no trajo ningún tipo de efecto. Porque hubiera estado muy padre ¿no? El Violante de esta versión tiene luz LED. A mí pues me gustaría más ponerlo con el Godzilla que hemos revisado previamente. Que traía luz LED. Que es de esta misma versión. Y pues bueno la verdad es que si está padre. Pero pues si siento que le faltaron accesorios a esta figura de Godzilla. Y dinos a ti que te ha parecido esta figura de Godzilla de la línea SH Monster Arts de 1989. ¿Te gustó? ¿Lo comprarías? ¿Lo dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales. Compártenos. Danos like. Y nos vemos en el próximo video de este tu canal. Toys Gallery News. Yo soy Josh. Y me despido. Hasta la vista collectors. Bye. Chau.